El músico y creador de la famosa canción entre los reproductores de Chivas en 2017, nos cuenta lo importante que se volvió este tema en su carrera. Después de seis años como futbolista en Estados Unidos, el defensor ahora trabaja para Pemex en plataformas petroleras Ismael Rodríguez fue conocido por los fanáticos América como Petróleo por Gol que hizo para vencer a Chivas las semifinales Clausura 2007. La última ocasión que hubo un clásico nacional el preludio a final 16 años después de ese puntaje, el héroe esa tarde Estadio Jalisco, trabaja para Pemex una plataforma marina Ciudad del Carmen. La vida de Ismael Rodríguez cambió drásticamente. Pasó de ser futbolista, una profesión que tuvo hasta 2013, más tarde fue entrenador infantil y actú. La vida de Ismael Rodríguez cambió drásticamente. Gracias.